Antes de empezar el vídeo, quiero darte un regalo. ¿Qué tienes que hacer para recibirlo? Dos cosas muy sencillas. La primera, suscribirte al canal. ¿Ya? ¿Perfecto? Pues ahora vas a enviar un mail con la palabra Deadman a la dirección sorteosmaster.com y ya está, recibirás tu regalo. Deadman, Boston Brand, es un superhéroe de DC Comics. Su primera aparición fue en Stranger Adventures, número 205 en octubre de 1967 y fue creado por Arnold Drake y Carmel Infantino. Deadman es un antiguo acróbata de circo. Fue asesinado durante un espectáculo de trapecio por un asaltante misterioso conocido como El Gancho. A su espíritu se le da el poder de poseer cualquier ser vivo por una diosa hindú de nombre Ramakashna a fin de buscar a su asesino y obtener justicia. Sin embargo, Deadman se ve obligado a ayudar a los demás, mientras realiza su búsqueda utilizando su poder para intervenir y controlar a las personas para ayudar a los inocentes. En el transcurso de los años, Deadman ha enfrentado a Ramakashna varias veces debido al destino de las armas de varios superhéroes fallecidos, por ejemplo el Flash de Barry Allen o el Robin de Jason Todd. Durante el incidente de Robin, Deadman trata de poseer al Joker, pero fue expulsado por la locura del villano. Ramakashna también mantuvo una ciudad por algún tiempo llamada Nanda Parbat. Cuando la gente malvada vivía ahí, el poder de Rama los hacía cambiar de actitud, dejando la maldad a un lado. Uno de los peores criminales que fue recibido ahí fue Darío Caldera, que casi destruyó el mundo cuando salió de la ciudad. Lamentablemente, Nanda fue destruida debido a una fuerza militar y mística combinada. Toda la gente malvada reclutada ahí, regresó al mundo real sin que Deadman pudiese hacer nada para impedirlo. Después, Rama Kuntzla muere con el fin de derrotar a Jonash, un espíritu similar a Deadman. Alrededor de este tiempo, Deadman ayuda al espectro a derrotar a seres demoníacos, hombres lobos, quienes logran eliminar gran parte de la esencia del espectro. Deadman se ve obligado a fusionarse con el espectro hasta que las cosas se estabilicen. Posteriormente, Deadman es una de las docenas de héroes reducidos a una edad preadolescente por Clarion, el chico brujo, a quien finalmente logran derrotar. En la noche más oscura 2, Boston Brand comienza a escuchar las voces de los muertos. Siendo un espíritu, no puede dejar que su cuerpo se plantee como un linterna negro. Trata de impedirlo al poseer su propio cuerpo, pero es expulsado después de experimentar un gran dolor físico y emocional durante el intento. Posteriormente ayuda a Batman, Robin y Red Robin a repelar la invasión de los linternas negros. Deadman consigue salvar al comisionado Gordon de los linternas negros al poseer el cuerpo de su hija, llevándolos a los dos a un lugar seguro. Es posteriormente enviado por Batman para poseer el cuerpo de Jason Bluth, para invocar el poder de Etrigan. Entonces Deadman utiliza la llama del demonio Etrigan para frenar a los linternas negros. Posee capacidad de posesión sobre criaturas vivientes. Mientras las posee, mantiene un control total sobre sus destinatarios e incluso puede hablar a través de ellos. Sin embargo, ha habido ocasiones en que organismos con un espíritu en particular han sido capaces de exorcizar la presencia de Deadman. Normalmente, cuando Deadman abandona un cuerpo, este no recuerda lo que ha ocurrido mientras estaba poseído. Solo puede poseer a un ser humano a la vez. Deadman no puede ser visiblemente percibido por otros seres humanos. Esta es una habilidad automática de la que Deadman no tiene control. Seres dotados de proezas sobrenaturales, como Madame Shenandoah, por ejemplo, pueden ser capaces de ver la verdadera forma de Deadman. Él puede pasar a través de cualquier cosa. Posee la capacidad de volar entre las tierras de los vivos y las de los muertos. Al poseer una forma humana, sin embargo, está limitado a las restricciones físicas de ese ser. Eso ha sido todo por el vídeo de hoy, amigos. No os voy a pedir ni que os suscribáis ni que le deis un like al vídeo. Tampoco que activéis la campanita o que lo compartáis con vuestros amigos. Simplemente, tal como he venido, me voy. Tampoco que activéis. Tampoco que activéis. Tampoco que activéis. Tampoco que activéis.